hoy jueves en el programa del canal de tumba muerto esto es guerra tuvieron un programa especial donde celebraron el cumpleaños de paul mcdonald en donde festejó con sus demás amigos los guerreros un año más de vida el cumpleañero también que está a la espera de su primer hijo contó que no tiene preferencia bueno claramente ya he comentado de que no tengo ninguna inclinación pero no sólo a él le preguntaron sino que también a la futura mamá le preguntaron que le gustaría que fuera su primer retoño y les contamos que de pronto llega un doctor al set y comenzó en pleno programa hacer un ultrasonido en vivo en ese momento estaba todo el mundo con la tensión y la emoción de saber de saber si era niño o niña y adivinen que la pareja de tórtolos van a ser padres de una hermosa niña buenísimo muchas pero muchas felicidades y bendiciones para ellos dos de parte del purgatorio y ¡Suscríbete!